Buenos días, Gana cerca de ti te da la bienvenida a nuestro sorteo de la Antioqueñita, que te da más oportunidades para ganar. Y en presencia de las autoridades, iniciamos nuestro sorteo 3.303 del 29 de diciembre del 2021, autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por Gana. Super Chantos es tu mejor apuesta para ganar millones y comprar todo lo que tanto deseas. Juega tu número favorito en nuestros puntos de venta y haz tu sueño realidad. Y el número ganador es el... 7 5 5 4 Repito, el número ganador es el 75 54 Felicitaciones a los ganadores. Es tu momento de ganar con Super Chance. Los esperamos en el próximo sorteo. Feliz día. 2 7 7 8 7 8 8 8